Vale, perdón. Hay que ir en primera fila. Decimos que nos den dos puntos por ser los primeros, hermano. ¡Mira, Marisa! He sido el primero, Marisa. Los primeros, Marisa. ¡El primero, Marisa! Va, no gritar, no gritar, que ya estoy mayor, venga. Perdón, perdón. No, aquí no, ahí no. Se me ha pelado. Aquí no, aquí. Ven, Laila, ven aquí. Siéntate aquí conmigo. Pero… ¡Ey, qué haces, bro! Hostia, azulito. ¡Cuidado, señor! ¡Ay, no! ¡Hazponzo! 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 Sí, vamos aquí, ven aquí, ven aquí. ¡El huesazo! Siéntate a su lado. Aquí, aquí, mejor. Que yo no. Me huele un poco. ¡El huesazo! ¡Carlamato, siéntate conmigo! Los huevos, me siento contigo. Me quiero sentar ahí. Yo no voy a sentar ahí. Pero ¿por qué no? No me ha calado de ese. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que te voy a hacer algo? ¿Te voy a meter la mano o qué? No, no, no. No, no, no. Este es el hueso. Este es el hueso. Este es el hueso. ¡El hueso! Me he ido del sitio antes. Me acabo de meter el… El hueso es un fichaje de la hostia, eh, tío. Vaya grupo que tenemos, eh. Hola, buenas. Hola, chau. Salud, te voy a hablar contigo. Sí, sí, que me he resbalao. Me sigo… Me sigo… Me sigo viéndome. Es que ha quedado tan natural, tío, macho. Ha quedado tan natural, tío, macho. ¡No te pari! Este es el hueso, Gaia. Y ya está. Se brilla la vente con uno… ¡Eh! ¿Estás riendo, bro?